Y vamos a invitarles, después de escuchar esta recomendación del nuevo patrocinador del Rugby Club Palencia, vamos a invitarles a un evento que ya se ha convertido en una tradición en la montaña palentina, que sitúa a Ruesga como epicentro del turismo más vinculado al cuidado del medio ambiente, al ecoturismo. Y estamos hablando, ya se lo imaginan muchos de ustedes, de NaturCili. Tenemos con nosotros precisamente a la mente pensante, al responsable, al director general de NaturCili, Carlos Sánchez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Esta es una cita que teníamos ganas de que volviera, porque a pesar de la pandemia se pudo celebrar en 2020. Lo que pasa es que también hay que reconocer que no en las mismas condiciones y no con el mismo brillo, vamos a decir, ¿no? Venimos con ganas. Exactamente. El año pasado sí tuvimos suerte de poder celebrar, la verdad, con muchas restricciones, lo cual no permitió disfrutar de muchas actividades como hubiéramos querido, pero este año venimos con más ganas. Seguimos con precauciones y con algunas normativas y restricciones, pero creo que esta edición no tiene nada que ver ya con la del año pasado, afortunadamente. Claro que al final entre la gente que, pues por limitación no podía entrar tanta gente, los que a lo mejor no se acercaron porque la situación no acompañaba, y dices, bueno, pues seguro que quedó deslucida, pero estábamos comentando antes que la asistencia de público fue igualmente un bombazo. Sí, sí, fue importante. El año pasado, a lo largo del fin de semana, pasaron 5.500 personas. Entonces, pues las actividades estuvieron llenas, hubo menos expositores que en el 19, pero bueno, yo creo que estuvo bastante bien. Este año va a estar muy, muy bien. Sí, se ha acogido con ganas y prueba un poco algo que nos puede indicar por dónde van a ir los tiros y cuál va a ser el recibimiento que va a tener esta edición de Naturcil. Es la cantidad de gente que ya ha contactado con ustedes, que se ha apuntado, que ya está confirmando que va a acudir, precisamente a lo mejor, pues por esa precaución, de intentar asegurarse que no se va a quedar sin plaza para ninguna de las conferencias, de las actividades, de talleres. Exacto. Pues sí, también porque tenemos un programa de actividades creo que muy interesante, como suele decir para todos los públicos, pero realmente es que es muy interesante. Tenemos grandes conferencias, tenemos grandes personajes que van a pasar por Naturcil, como nuestro padrino de honor, Miguel de Libes de Castro, que es toda una eminencia en el mundo de la conservación en España y a nivel mundial también. Vuelve el domingo Joaquín Araujo con un comentario a su audiovisual, a su documental Bosque de Bosques. Tenemos al director general del Instituto, Jane Goodall, la famosa primatóloga inglesa, que tenemos este año la suerte, que nos patrocina el concurso de fotografía de Naturcil. Y bueno, vamos a tener la suerte de tener al director técnico del Instituto. Bueno, hay una infinidad de talleres prácticos, de rutas, de rutas en bici eléctrica, salidas como hacemos todos los años a ver la berrea, temas gastronómicos muy importantes también, degustaciones. Bueno, yo creo que es para, te puedes pasar un fin de semana muy divertido además. Hablamos, Carlos, de ecoturismo, decía antes, turismo natural, turismo de naturaleza, en definitiva, de aprovechar los recursos que nos ofrece de la naturaleza, el medio ambiente, pero aprovecharla en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que quizás durante un tiempo la hemos utilizado en el sentido más despectivo precisamente, o más perjudicial para el propio medio ambiente. Pues sí, el ecoturismo, la palabra ecoturismo se acuñó en 1988, y realmente lo que definimos como ecoturismo es aquel viaje a un espacio natural donde podamos interpretarlo, observarlo y cuidarlo. Hay otras actividades también que se hacen en la naturaleza que no son ecoturismo. O sea, aquí estamos hablando como el turismo de naturaleza por excelencia, y eso es de lo que trata Naturcil, de traer todos los destinos nacionales, y este año comenzamos con destinos internacionales, también que es nuestra aspiración, desde luego lo fue desde el primer momento, pero este año es el que ponemos la primera piedra en traer a destinos internacionales donde nos enseñen también sus recursos y donde puedan ver los nuestros también. Y ese es el verdadero ecoturismo, o sea, el cuidado de la naturaleza, el respeto, el desarrollo rural, el integrarse en que las poblaciones rurales y locales saquen un beneficio y puedan mantener un poco los núcleos y las poblaciones activas, y eso es lo que mostramos en Naturcil. Claro, porque al final se trata también de eso, de promover una filosofía turística diferente, pero sobre todo un desarrollo económico más equilibrado, decimos menos perjudicial con el medio ambiente, pero también más positivo para el propio ser humano. Sí, además con el tema este de la pandemia se ha visto un poco la necesidad del ser humano de viajar a los espacios al aire libre y disfrutar en plena naturaleza, y lo importante que es conservar y tener los espacios, no solo ya los espacios como en sí protegidos, sino lo que es el mundo natural en general en un estado de conservación óptimo. Es fundamental para la vida humana, es fundamental para cualquier actividad, y eso es lo que pretende el ecoturismo, que también es una fuente de inspiración para que el turismo clásico sea un turismo sostenible. O sea, el turismo clásico, el de playa, el de cualquier otro tipo de turismo, tiene que ser sostenible también en el tiempo, porque no se pueden hacer las prácticas que hasta ahora se venían realizando, ¿no? Y esto, la pandemia, pues quizás nos ha hecho enderezar un poquito la línea. Hay que volvernos racionales, que en algunos momentos parece que habíamos perdido un poco el rumbo, pero que también a veces es un gesto tan sencillo como que si nos comemos el bocadillo no tiremos el albal o el envoltorio que sea al suelo y nos vayamos tan oreados, que por desgracia, parece mentira que se tenga que repetir hoy día algo tan básico, pero por desgracia ocurre. Pues sí, no se entiende que alguien que vaya a un espacio natural, que vas porque te gusta, pues lo quieras ensuciar y manchar, ¿no? Es como quien vaya a ver una catedral o cualquier monumento y deje allí la bolsa de residuos, no tiene sentido. Entonces, esto es un tema de educación general que yo creo que se ha avanzado muchísimo, todas las administraciones están invirtiendo en concentración y en sensibilización, pues llevan muchos años insistiendo y efectivamente se han avanzado. Pero luego hay unos problemas más de base, más importantes que lo estamos viendo, como el cambio climático, como que es quizás el problema que tiene la humanidad hoy en día, es el problema, o sea, lo podemos llamar como el problema, que también, pues desde la parte turística, pues hay que contribuir realmente a que el cambio climático no avance o se pueda controlar, que en realidad es un poco cambiar los hábitos de vida del ser humano, ¿no? Iba a decir, se me ocurre no viajar en avión tan alegremente, por poner un ejemplo, que siempre se habla del impacto que tiene. Decían que las compañías low cost tenían una dificultad extra, ¿no?, de las compañías normales y puede ser, tampoco es normal que todo el mundo, apartamos de la base, tiene derecho a ir a cualquier parte del mundo, faltaría más, ¿no?, pero no te ofrecen un vuelo a Bruselas, a Londres, 20 euros, 15 euros, es como que cuando te cuesta de ir a Palencia Valladolid, que así es lo mismo, es como que no es normal, ¿no?, algo se estaba haciendo que por algún lado se tenía que romper, y eso es evidente, entonces, quizás este bofetón en toda la cara de la pandemia, pues nos haga un poco repensar algunas cosas que no son viables. Veremos si ocurre, es verdad que todo es una cuestión muchas veces de educación, una visita por Naturcil y acudir a cualquiera de las conferencias, por ejemplo, también puede contribuir a ese cambio de mentalidad. Recordamos que empieza el viernes, además, desde primera hora, y ya la conferencia inaugural habla del reto de la gestión forestal sostenible y multifuncional en el contexto regional, nacional, europeo, mundial, en definitiva, porque al final lo que pasa en Palencia repercute, ya no voy a la teoría del caos de una mariposa bate las alas en Hong Kong y hay un terremoto o se produce un huracán, no vamos a eso, pero es verdad que en cada punto, cada uno tenemos nuestra parte de responsabilidad y si hacemos entre todos un poco, por intentar avanzar en ese camino, nos va a ir mejor a todos. Sí, es como la teoría de que conseguimos los retos macro desde las actividades micro, o sea, que hay que empezar poquito a poco para conseguir grandes cosas. Entonces, pues sí, esa conferencia inaugural de... Tengo que resaltar que este año el hilo conductor de la feria son los bosques, la protección de los bosques y el desarrollo de los bosques y la gestión de los bosques. Entonces, estamos enclavados en plena cornisa cantábrica en un sitio maravilloso, ¿no?, donde los bosques allí sí que están repletos de vida y tenemos todo tipo de posibilidades para el desarrollo del ecoturismo. Pero, ciertamente, aparte de esa conferencia inaugural, hay muchísimas actividades donde podemos, primero divertirnos, después aprender mucho y después pasar un fin de semana estupendo. Así que yo os animo a todo el mundo que vaya el fin de semana a Turcil, esté el tiempo como esté. Parece que va a estar así, un poquito con ese chirimiri norteño, pero gente que estamos de campo, estamos acostumbrados. Eso es lo que se cabe o lo que se puede esperar. Hay algunas actividades que son complementarias y que al final también son las que ayudan a atraer gente, como las degustaciones, ya sea de vino del Somontano, como es el caso, o de lentejas de tierra de campos. Esas, pues ya sabemos que son de las que enganchan y atraen a la gente. Pero no podemos olvidar que hay distintas experiencias o talleres, como el que tiene que ver con el estudio de las mariposas o la arqueología experimental. Es decir, actividades que la gente no está acostumbrada y que esto es una forma de ir entrando en ese mundo y a lo mejor descubrir una afición que nos vincula más con el medio ambiente y transmite además esos valores de los que hablábamos. Pues sí, mira, te comento varias cosas. Primero, la gastronomía es fundamental para el desarrollo de cualquier sector turístico, o de cualquiera. En este caso del ecoturismo faltaría más, es exactamente igual de importante. En este caso más haciendo hincapié en el kilómetro cero. Claro, sí, sí, sí. Desde luego el producto local, incluso si puede ser de producción ecológica, pues mucho mejor. Porque el sector primario es fundamental para el desarrollo del mundo rural, como lo sabemos. El turismo rural, la hotelería, pues también son servicios básicos para el desarrollo del ecoturismo. Y luego, pues ese tipo de actividades que comentabas, pues bueno, va todo encaminado a una sensibilización y un aprendizaje de todos los visitantes, pues para que se vayan. Tenemos la suerte, además lo quiero recalcar, que prácticamente todas las actividades son gratuitas, gracias a los patrocinadores fundamentales de la feria. Podemos ofrecer un programa de actividades en tres días que sería imposible, porque cada actividad vale bastante dinero. Tenemos una jornada completa de fotografía de naturaleza, que está completa, se completó ya hace unos cuantos días, pues que cada ponente, pues son ponentes de renombre y de relumbrón. Entonces, bueno, nosotros, la feria oferta todas las actividades gratuitas, lo cual es una suerte también, y también hay que agradecer a los patrocinadores fundamentales, como Junta de Castellón, Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Cervera y Suerga, que por ellos tres, pues somos capaces de ofrecer todo este plantel de programación tan estupenda. Estaba pensando, además, que no quería olvidar que esto es algo abierto a todo el mundo, que es una actividad perfecta para familias, perfecta para quien sea más aficionado ya al mundo natural, de la montaña, y además, de hecho, me llamaba la atención, por eso estaba buscando que no se me despistara, un manual de senderos accesibles, que también se piensa en que la montaña sea accesible y disfrutable por todo el mundo, que al final cualquiera se pueda acercar a Ruesga este fin de semana y disfrutar de la Turcil, ¿no? Exactamente, cualquiera, sí, es la primera vez que hacemos un tema sobre ecoturismo y sobre senderismo inclusivo, para que aquellas personas con alguna discapacidad, pues puedan también disfrutar de las vendas y las rutas, así que todo el mundo, evidentemente, se pueda acercar a Naturcil, cada uno le gustarán unas actividades más que otras, pero todos yo creo que van a encontrar un mismo ambiente que les va a fascinar, estoy seguro. Muy recomendable, desde aquí nosotros aprovechamos a invitarles una excusa más para acercarse y visitar Ruesga y además llevarse unas cuantas lecciones de vida muy importantes para cambiar un poco nuestra mentalidad. Carlos, muchas gracias por haber venido y sobre todo por el trabajo que hay detrás de Naturcil. Nada, nada, a vosotros, muchas gracias a vosotros y esperemos que todo el mundo disfrute mucho. Seguro que así será, especialmente si el tiempo acompaña y lo permite, como comentábamos, que tiene pinta de que puede estar un poco oscuro, pero seguro que va a permitir que se disfrute el fin de semana.